No lo tome a chiste, no me tome a loco Me tiene en la cabeza patinando como coco Como un revolú, formando el alboroto Oviéndote al ritmo de la pista Mirándote a la cara, repartiendo la sonrisa Batiendo esa cadera que bien bailas tú Haciendo que mi mente fuera un déjà vu Me gusta como cantas y te mueves tú Al ritmo reggaetón como los Looney Tunes Un ritmo pegajoso con un ritmo al carete Haciendo que con esta tele va de nieve potente Si te gusta la ropa emo, si te gusta darle vuelve Que la ocasión ya se puso muy candente A ver cómo limito y a ver cómo te mueves Ajá, chao, chao Ay, mami, ¿qué es lo que tú haces? Apretenerme aquí, pendiente de lo que haces Me van las horas, me tienes por el base No sé lo que... Guiar junto con tu amiga pa' que puedas sangriar Dale, mete caña, dale, vamos a vacilar Demoye, baby, ¿cómo es que tú estás? Cuando pasas por aquí, este no me dice nada Me vuelve loco, tu manera es caminar Tú me desenfoco cuando pasas por acá Dímelo, chumita, yo lo respondo como suena en la bocina Retoma la tarima Pegado del agua al lado, reviéntame en la pita Arrímate y baila junto a mí Las ganas de besarte, mami, crecen así Vete y baila, y sandunguea Que a las tres de la mañana comienza la vieja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!